Es blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué es más fácil? ¿Decirte perdono tus pecados? ¿O levántate y vete? El Hijo del Hombre puede perdonar los pecados. Levántate y vete. El Hijo del Hombre puede perdonar. El Hijo del Hombre puede perdonar. ¿Qué es más fácil? Dejadme despacito. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Pueden andar? ¡Es un milagro! ¡Pues un milagro! Es un milagro, 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 lo ha conseguido,